Los protectores solares Heliocare, de industria farmacéutica Cantabria. Heliocare, Vida al Sol. Estamos de regreso con ustedes, qué gusto poder compartir todas las mañanas desde muy tempranito. Y hoy vamos a hablar de fotoprotección. Y hemos hablado con, en reiteradas oportunidades, sobre el tema de cómo podemos protegernos del sol. Y hay distintas alternativas. Por ejemplo, estábamos hablando con la doctora que tenemos en esta oportunidad sobre la protección física, la protección química. La que combina también, combina varios aspectos de los que vamos a conversar a continuación. Está con nosotros la doctora Tania Teller, que es dermatóloga. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Doctora, para empezar, hablemos de, ¿a qué le llamamos fotoprotección? Ok. Para hablar de fotoprotección, tenemos que tomar en cuenta primero el sol. El sol emite tres radiaciones. La que es la infrarroja, la ultravioleta y la luz visible, que es la que nosotros podemos observar. La ultravioleta es la que causa el daño en nuestra piel. Y esta tiene dos. La UVA y la UVB. La UVA es la que permanece todo el año y penetra la capa más profunda de la piel, que es a la dermis. Y la UVB es más frecuente en verano, pero es la que más quema porque queda en la parte superficial. Lo que hablábamos antes... ¿Cuál daña más entonces? Ok, ambas. Ambas, ok. Sí. ¿Por qué? Porque el daño solar inmediatamente son las quemaduras que nosotros podemos observar. Pero crónicamente viene el fotoenvejecimiento prematuro. ¿Por qué? Porque hay una destrucción del colágeno y de la elastina. Y a largo plazo, pues lo más temido, que son las lesiones precancerosas o cancerígenas. En este caso, el más temido cáncer de la piel es el melanoma. Bueno, cuando hablamos, doctora, del tema de protección, hemos comentado también que muchas veces nosotros pensamos cuando está nublado, no estamos expuestos a que nuestra piel sufra daños. Ok. Esa parte es bien importante porque nosotros tenemos el concepto de que si no hay sol fuerte, no nos estamos asoleando. Sin embargo, las radiaciones siempre están. Claro, cuando está nublado, acuérdense que acabo de hablar de la UVB y la UVA. La UVB es la que más quema. Entonces, cuando está nublado, esa es menor. Sin embargo, las radiaciones ultravioletas de tipo A son las que más penetran. Igual nos estamos quemando. Por eso es importante siempre usar el protector solar. Porque a veces tenemos la percepción que si no siento que me estoy quemando, asumo que mi piel no está sufriendo ningún daño. Es un daño. Ese es un error bien grande. ¿Por qué? Porque las radiaciones solares son acumulativas. No es que hoy me asoleé, hoy fui a la playa y ya dejé de asolearme y no pasa nada. Lamentablemente, ese daño solar, esa destrucción del ADN que nosotros le hemos hecho a nuestra piel a largo plazo, vamos a tener consecuencias. No mañana, pero sí en 5 o 10 años. Bueno, está la protección física y química para que hagamos una, grafiquemos de manera mucho más sencilla. ¿A qué nos referimos? Ok. La protección física, estamos hablando de la ropa, de los lentes oscuros que nosotros usamos, de los sombreros, pero hay que aclarar entre el sombrero y la gorra, porque entre el sombrero tiene que ser de ala ancha. Entonces, se habla más o menos que la ala tiene que ser como de 8 centímetros para que nos pueda proteger la cara. Si no, no nos está protegiendo. ¿Por qué? Porque solo el reflejo del sol también nos está quemando. Claro. Y en el caso de la protección química... Ok. En cuanto a la protección química, tenemos una gama infinita en el mercado. En estos caben los protectores solares y esto depende mucho del tipo de piel que cada paciente tiene. Entonces, las pieles blancas, los pelirrojos, por ejemplo, las mujeres color caltaño y rubio, se queman más que aquellas personas que tienen el tono de piel más oscura, como los negros y cabellos oscuros. ¿Por qué? Porque tienen mayor cantidad de melanina y la melanina es una protección natural que tenemos. Entonces, entre más blancos, más se queman, entre más oscuros, esa radiación que se convierte en calor y obviamente no hay tanta penetración. Pero igual hay que protegerse. Bueno, ¿cuál es el criterio que debería utilizar para seleccionar un buen protector? Ok. El protector solar es como la ropa. Depende del tipo de piel, depende de las características, si es grasosa, si es seca, si es un niño, si es un adulto, si es un anciano, porque el grosor de la piel también es bien importante. Pero a términos generales, pues un factor de protección arriba de 50. El protector solar se tiene que aplicar mínimo, como regla general, tres veces al día. Una sola aplicación de protector solar al día no nos está protegiendo. Pero estamos hablando que eso, a una persona que generalmente esté puesta al sol o la intensa luz o no necesariamente. No, no necesariamente. Todo. Es lo que yo le mencionaba. Es como la ropa. Todos los días tenemos que vestirnos. Entonces, el protector solar tiene que ser todos los días y tres veces al día, mínimo. Porque lo más recomendable es cada dos horas. Pero es bien tequioso para la gente que está trabajando, estarse aplicando cada dos horas el protector. Estamos hablando que vamos a aplicarnos el protector en las partes expuestas, ¿no? Sí. Sin embargo, en las partes expuestas, asumiendo que tenemos una protección física en el resto, como el pantalón, las camisas manga larga. Sin embargo, ahora en el mercado tenemos... Nosotros hablábamos de daño del ADN a nivel de la piel. Ahora ya existe un protector solar, más bien ayuda al protector físico, al protector en crema, en gel, que nos explicamos que es el consumo de ciertas cápsulas que potencializan el efecto de este. ¿Ok? O sea, no es que vamos a dejar de usar el aplicado, sino que el tomado debe ser un complemento. Es un complemento, exactamente. Es un complemento del protector tópico. ¿Y cuánto... ustedes recomiendan algunas horas en las que nosotros debemos de priorizar, por ejemplo, aplicarnos el protector solar? Sí. Realmente, bueno, a mis pacientes yo les recomiendo a las 7, a las 11 y a las 3. Y hay que recordar que hay que evitar las radiaciones solares entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. ¿Ok? Y al mediodía, con muchísima más razón, porque sabemos que el sol, nosotros lo tenemos encima. No hay un efecto de sombra. Y eso nos dice que las radiaciones solares, obviamente, son más directas. Y por tanto, causan más daño. La... doctora, cuando hablamos de protección, yo la vez pasada me estaban diciendo, y esto a lo mejor me voy a salir un poquito del tema, la vez pasada me decían, inclusive en los vehículos, dentro del vehículo vos estás expuesto al sol. O sea, deberías de tener tu vehículo polarizado con algunos materiales especiales, no es cualquier polarizado. Le digo como un factor de protección físico, ¿verdad? Exactamente. Realmente, el vidrio refleja las radiaciones solares y se vuelve, obviamente, acumulativa en nuestra piel. Sí. También voy a mencionar ahorita que dijo del vidrio, es las personas que van al mar y andan con el vestido de baño húmedo. Es decir, la ropa húmeda hace que las radiaciones solares penetren con mayor facilidad. ¿Así? Así es. Hombre, imagínese, eso es algo que hasta ahora lo manejo y que importante es conocerlo. El tema, entonces, de la protección, entre mayor es el factor de protección, menos expuestos estamos al sol, ¿hay que reiterarlo? No necesariamente. Es la reaplicación lo que hace el éxito del factor de protección. Ajá. O sea, si nosotros estamos bañando, por ejemplo, yo imagino que más fácilmente el protector solar se va a ir, pues. Correcto. Es bien importante que cuando nosotros, en verano, que es donde más la gente visita las playas, la aplicación del protector solar sea media hora antes de exponerse al baño e incluso saliendo del baño, aunque ya no esté expuesto al sol. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado, la doctora Tania Teller, que es dermatóloga. Las recomendaciones y el mensaje que nos queda es de protegernos siempre. Nuestra piel, yo siempre insisto, es la que protege todo el cuerpo, pues, todo el organismo, y hay que cuidarla. Ya venimos.